Rumba buena Aquí llego Tambo la rumba me llama A gozar que yo me voy No me esperes esta mañana Hasta que se acabe todo Rumbero no pierdas tiempo Ven a gozar tu también Y ya veras que en mi rumba La pasaremos muy bien Y ya veras que en mi rumba La pasaremos muy bien Tambo, retumba, mi tambor Tambo la rumba me llama Lo mismo en Puerto Rico que en La Habana Tambo la rumba me llama En Venezuela, en Colombia Y en Ecuador Tambo la rumba me llama Vigo y Panamá ya lo reclaman Tambo la rumba me llama Saca tu pareja Y pon ta rumba Tambo la rumba me llama Mi rumba se ha puesto buena Mi rumba se ha puesto buena La rumba buena No te quede sin bailar Mi rumba se ha puesto buena Ay que sabroso Ay que rico esta Mi rumba se ha puesto buena Arriba de la clave Repite el coro Mi rumba se ha puesto buena Mi rumba se ha puesto buena Mi rumba se ha puesto buena Ay que rumba se ha puesto buena Oye rumba Aquí ha llegado Sonero Aquí llegó el sonero Oye rumba Aquí ha llegado Sonero Para por esta goza Oye rumba Aquí ha llegado Sonero Rumba buena Tú pediste Oye rumba Aquí ha llegado Sonero Rumba buena Yo te traje Oye rumba Para vacilar Oye rumba Yo te traigo mi rumba Oye rumba Con saúco y sendunga Oye rumba Sabrosura Proficar Oye rumba Para cuarachar Oye rumba Para cumbanchar Oye rumba No hay nada mejor Que mi rumba Oye rumba Oye rumba Aquí ha llegado Sonero Oye rumba Aquí ha llegado Sonero Oye rumba 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 ¡Gracias!